¡Agarra el micrófono! ¡Vamos, sí carajo, vamos! Bienvenidos a esta nueva edición del Informate con muchas noticias para vos. Oh, ok. Fotomultas en Jujuy extienden el periodo de prueba y por el momento no habrá multas. Desde el municipio capitalino aseguraron que la idea es seguir generando conciencia y no perseguir un fin recaudatorio. Encontraron muerta a una maestra que estaba desaparecida en Salta. Había salido el sábado al mediodía de su casa y 24 horas después una vecina encontró su cuerpo sin vida con un fuerte golpe en la cabeza, heridas de arma blanca y signos de abuso sexual. Por el huracán Dorian, autoridades ordenaron la evacuación obligatoria de un millón de personas. La mayoría de la gente acudió a refugios, los hoteles cerraron y los residentes protegieron sus casas con tablones. Por el momento no se reportaron pérdidas humanas. Mirtha Legrán se despachó contra el presidente. Macri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. No es la primera vez que Mirtha critica a Macri, a quien votó y siempre le brindó su apoyo. Como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan. Como siempre, más información en www.somosjujuy.com.ar Hasta mañana.